Hola, muy buenas a todos, gente de Ciudad del Pueblo, soy MisterTrekies y esto es Final Fantasy X, episodio 4. Estamos aquí en la casita de la legión, a ver, a ver, ¿dormes un rato? No, no quiero dormir, ala, hasta luego. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llegar al barquito para irnos al siguiente pueblo, no voy a deciros el nombre, pero rima con pica. A ver si me dejo algún tesorillo o algo, que siempre va bien cogerlo, nada, bueno, yo creo que voy a ir tirando ya para afuera, al menos tengo el segundo turbo de Valefor, ¿verdad? Ah, mira, todavía tengo que desarrollar a Tigus, eones, Valefor y ver habilidades, no, espera, un momento, aquí, turbo, ¿veis? Ataque extra, las hipersónicas, turbo, lluvia de muerte, turbo, rayo devastador. Eso es importante saberlo, más que nada porque, bueno, si no lo cogíamos ahora, teníamos que esperar hasta el puñetero final de toda la historia. Y si veníamos a este pueblo, teníamos que enfrentarnos a un enemigo poderosísimo, con tal de poder coger el turbo. Así que mejor lo cogemos al principio y nos hacemos unos putos dioses. Vamos por aquí, salimos del pueblo ya, el pueblo de Visei, o Besai, o Besayuhi, solo que Besayuhi está un poco mal dicho. Y bueno, tenemos una batalla, es una batalla tutorial, para que empecemos a atribuir unos enemigos a determinados personajes. ¿Por qué no pruebas la espalda que te diga? ¡Vamos! ¡Pum! ¡Adiós, coyote! ¡Ningú problema! No estás mal, eres muy veloz. ¡No, no, no, no! Podrías ser guardián. No me des esas esperanzas, que a lo mejor me enamoro de Yuna y todo. Los que vuelan son mi especialidad. Normal, con el balón. ¡Toma ya! Y luego vienen los flanes, que son para Lulu. Y luego, Kimari tiene que aprender de cada uno habilidades. Mejor me callo, porque os lo estoy diciendo todo. ¡Anda, venga! Bueno, los flanes, como os acordaréis de Final Fantasy IX, es un enemigo clásico de Final Fantasy IX. Y esto es un flan. Lo que pasa es que este, pues tiene que ver con la magia. Sí, sí, tú pegarle un golpe, ya verás. Gelatin, no es yo. 45. Si no, no pueden meterle a la mano. Tienes que la magia de un elemento, que es lo que pasa. ¿Magia? ¿Elementos? ¡Vamos a nuestra magia! ¡Vamos a ver lo que quiero decir! ¡Venga, ven, Lulu! ¡Lu, te toca! No sabes nada, ¿eh? No, no estoy aquí. ¡Tiene un moguri! ¡Tiene un peluche de moguri! Los monstruos de fuego son vulnerables al frío. Y los de frío son vulnerables al fuego. ¿No entiendes? Sí, porque frío sí, pero ¿qué pasó con rayo y agua? Pues rayo y agua son contrarios como fuego y frío. Vamos. Este monstruo se afina el agua, o sea que... ¡Ataquémosle con frío! Es broma, con rayo. Ahí, le damos un electro y adiósito al flan. Adiósito. Adiós, flan. ¡Ay, Lulu! ¡Hala, venga, sí, enseña todo! ¡Enséñalo todo! Yo, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que los deyes todo, Lulu. ¡Anda, venga, sigamos! Eh, vale, ahora nos encontramos con un monolito. Bueno, el monolito este ya lo vimos. Pero, bueno, básicamente es... Un sitio en el que nos vamos a poner a rezar. ¡A Yevon! ¡Oh, qué bien! ¡Wow! El pueblo. Nos despedimos. ¡Vamos ya! A ver, tío, un momento. Que es el puñetero pueblo de Yuna. No... No metas prisa. Hombre. Pobre Yuna. ¡Hala, venga, vamos! ¡Wii! ¿Qué pasa? Que se están despidiendo de su pueblo nadal. ¿Entiendes? Venga, vamos a rezar un poco aquí al monolito. Desde antaño se acostumbra a rezar aquí por un viaje seguro. Ya ves tú. Además, va a ser bastante inútil, pero bueno. Que Chapu no lo hizo aquel día y por eso murió. Bueno, por eso no. Porque le tocaba rezando o no. Pero bueno, vamos a rezar para que Waka esté contento. Ah. Vale, venga, y ahora vamos a guardar. ¡Perfecto! Vamos a guardar ahora porque nos vamos a encontrar con una garuda. Creo que garuda. Y si no lo hacemos bien, podemos morir. No creo que muramos porque está hecho para invocar. Esa batalla está hecha para llevar a Yuna. Pero bueno. ¡Nunca se sabe! Que soy gafi, ya lo sabemos. A ver. Aquí habrá que trepar algún día. Ah, mira. Aquí hay un mensaje al bed. Hay algo escrito. No sé qué, no sé cuánto. Kilika o Bicanel. Uh. Vale. Eh, como veis... Ya... Uh. ¿Qué pasa, Kimari? ¿Qué tal? Anda, anda. No te cabrees, tío. Tranquilo. Que voy a cuidar de Yuna. No te cabrees, hombre. Uala, se cabrea. Anda, vamos a luchar. Ahí. Un ataque. Pum. Ahí. Toma otro. Pum. Ahí. Toma otro. Pum. No saltes. Eh. Pum. Oye. La madre que te parió. Toma otro. Uh. Listo. Toma otro. Otro salto. Venga. A ver. Venga, toma otro ataque. ¡Ole! Te he matado en poquito, eh. ¡Ve hasta allá! Eh... Kimari tenía que... Eh, te voy a meter una somantaparo que te vas a cagar. ¿Qué le pasa a ese tío? ¡Está celoso! Es Kimari de la tribu Ronso. Roba técnicas a sus rivales. ¡Uh! No he preguntado eso. Es otro guardión de Yuna. ¿Eh? ¡Venga! ¿Otro guardión de Yuna? A veces nosotros tampoco lo entendemos. No habla mucho. ¡No habla nada! Pero... Pero me ha protegido desde que era pequeña. Eh. Y te tiene como su bebita. ¡Hala! Un poquito de experiencia y tal. Eh, vamos a desarrollarnos un poco. Desarrollo. Nah. Eh... Lo poco que podemos. Sí, ya os dije que... Que es mejor esperar un poco. Pero yo quiero tener fuerza. Quiero fuerza. O un punto de fuerza. ¡Hala! Ya somos fuertes. Y ahora a Waka. Waka. A ver. Para acá no puedes tirar porque tienes un bloqueo de nivel 1. Solo puedes abrirlo con una llave nivel 1. Y ya tiene ataque niebla. No sabía yo que tenía ataque niebla. Vale. Y aquí... Y aquí... Pues... Cogemos una de agilidad. Para aumentar nuestra rapidez. Y hacer... Pues más rápido a Waka. Normal. ¿No? Lo normal. ¡Hala! Y... Como veis... Hay cuadraditos que señalan... Puntos de guardado. Pero ninguno de ellos está en este plano. Vamos. Que más adelante tendremos que subir por aquí. ¿Veis ahí ese cofre? Ese cofre de ahí arriba. Pues ya tendremos que cogerlo algún día. Algún día volveremos a Visay. Para... Para hacernos fuertotes y eso. Vamos a ver. Sigamos. Y bueno, ahora... Ahora pronto vendrá la garuda. Que os decía. Debería tocar. Ajá. ¡Hola, garuda! Porque es una garuda, ¿no? Podría ser una garuda o un zoo. El zoo creo que es de Vicanel. Así que no... Los que van a son tuyos, ¿no? Sí, sí. Pero... Los que vuelan pequeñitos. ¿Por qué no dejamos que se luzca nuestra invocadora? Para cambiar de personaje, pulsamos el E1. Pues pulsamos el E1. ¡Yuna! Hola. Soy una invocadora. Con primera batalla. A ver qué tal lo haces. Enseñanos lo que has aprendido, Yuna. Vale. La invocación. Venga, a invocar. Y punto. Vamos, vale, Ford. Y ahora es cuando veis algo épico. ¡Chao! ¡Oh, Dios mío! Se abre un pocket entre las nubes. Esto ya lo habéis visto, ¿eh? Pero ahora viene algo que... Bueno, puede malinterpretarse. Es... Toma, te acaricio, te acaricio, te acaricio. Y toma galleta. Fijaros en lo que le hace Yuna al pobre Valefo. Vale. A las hipersónicas ahora no haría mucho. Pero, bueno, es mejor. Mejor hacer ahora a las hipersónicas. A las hipersónicas lo que hace es ralentizar al enemigo. Entonces, ¿veis que ahora tengo dos turnos? Veis, en la barra de turnos, que sale dos de león, uno del monstruo, pues, ¿veis que tiene un trozo de lila, no? Pues, se le gasta si le doy con las alas hipersónicas. Es interesante. Es interesante saberlo. Así que ahora tenemos doble turno. Y otro doble turno. Si os fijáis. Fijaos todo el rato en la barra de turnos. Doble turno. Le gastamos un poco. A las hipersónicas. Y doble turno. Tenemos doble turno todo el rato. Vamos a darle una buena somanta de palos a esta garuda. ¿Se llama garuda? Ni lo he mirado. A ver, ¿se llama garuda? Sí, es una garuda, vale. Las garudas son facilonas. No hay nada de que preocuparse. Vale. Y... Toma ya. Vale, el siguiente turno ya será el último así seguido de tantas alas hipersónicas, creo. Sí. No... No me deja más. Así que le vamos a atacar. Y punto. Toma ataque. Y... Pon. Ah, venga, lista. Toma. Ataba por culo. Vaya. Pues ataque. Y punto. Total. Si... Si vale for... Bueno, en realidad es la invocación más floja, pero... Pero es que ahora es fuerte. Vale for... Vale. Onda expansiva. Pun. Ya estamos en turbo, pero no lo vamos a usar. No lo vamos a usar porque le quedan 30 de vida. Vale, venga. Vale, acá es calma. Hasta luego, galuda. Bien. La verdad es que se ve muy bien, eh. A mí me gusta mucho cómo se ve. Ahora, sigamos adelante. Y... Ale. A ver qué tenemos. No... No hemos desarrollado ahí una, ¿no? Tengo que luchar un poco para rellenar los turbos porque yo sé lo que nos viene ahora. Toma, otra, otra galuda. ¿Qué? A esta le meto una lluvia de muerte. ¿Otro de los grandes? No es el pez cuero líquido yo. Vale. Voy a apagar la luz, pajarraco. Técnica. Ataque niebla. ¡Ataque niebla! ¡Pum! Ala, ya está ciego. No. Eh... A Lulu le pongo a hacerle algo. Venga, no. Que vaya, Tidus. Venga, Tidus. Tú le metes un golpe a la galuda. Ahí, está muy bien. No es casi tan fuerte como vale, Ford. Lo bueno que tiene es... Eh... Al... Al tenerlo... Al tenerla ciega... Es que sus ataques fallan lo más probable. Entonces... Tú pégale un ataque. ¡Pum! Tidus también. ¡Placa! Y Tidus también. Vale. Muy bien. Todo va bastante bien. Y bueno, el ataque niebla lo que hace es cegar al enemigo... Al enemigo durante tres turnos. Tengo entendido. Ahora metemos a Lulu para que también consiga experiencia. Y la podamos desarrollar. Yo que sé, le metemos un electro. Ya tiene... ¡Guau! La DPM que tiene Lulu. A ver, ahora miraremos... En el turno de Waka. Dice... Ciega un rival durante tres turnos. Vale. Pues este turno que viene del enemigo es el tercero. Así que... Hay que estar al tanto. En el próximo turno de Waka... Habrá que... Habrá que volver a cegarlo. Cegar a la galuda si... Si sigue viva. Metele un electro. Ahí, bien bonito. ¡Zasca! Ah, mira, ya ha muerto. Perfecto. Y ya suponía que tenía que morir de un momento a otro. Incluso me iba a arriesgar a hacer que Waka no le diera con ataque niebla. Pero bueno. Al menos ha sido solo una... Una anécdota. Eh... Vamos con Yuna. Aquí Yuna es la maga blanca y la invocadora. Aquí tenemos nivel 4 así que no le vamos a hacer caso. A ver, ¿esto qué era? ¿Sanctus o... Autolázaro? ¡Guau! La leche. Vale, pues con ella nos moveremos aquí abajo y aprenderemos antifuego. Antifuego. Bueno. Antifuego es que es inmune a fuego. La persona a la que afecte ese hechizo. Es como, por ejemplo, coraza que lo haces a un aliado y a ese aliado ya ni le afecta el fuego. Cualquier piro, piro más, piro más, más. O cualquier ataque de tipo fuego ya no le afecta. Eso está muy, pero que muy bien. Vale. Y ahora... Vamos a seguir adelante. A ver... ¡Tachan! A batalla. Tenemos que tener varias batallas. ¡Hala! Ahí tenemos un flan, un coyote y un... Pagarillo. Vamos a por el coyote. Pajarillo no, cóndor. Y esto es un dingo, no un coyote. Los coyotes serán más adelante. ¿Más adelante? Más adelante. Guaca al pajarito. Y Lulu al flan. Y... Se acabó. Y ya estamos. Es bastante fácil, ¿no? Vale. De momento voy a ir guardando UDs para más adelante porque, bueno, ya sabéis. Me gusta desarrollar más de golpe, no uno en uno. Así al menos, pues... Se desbloquea bastante cosa. Vamos por aquí. ¡Tachan, tachan! Por aquí vamos a lo del precipicio aquel desde el que nos había tirado Guaca en el episodio anterior. Así que nos vamos para la playa porque es donde tenemos que ir, básicamente. Y ahora... Vamos a reponer vida. A guardar. Porque quién sabe lo que nos va a pasar por aquí. Porque nos va a pasar algo. Nos va a pasar algo. Niño, niña. Buen viaje entre los regalos. A tomar por culo, niño. Niño. Yuna, no te olvides de mí. Bueno, no sé yo. Tu señora. Sabía que este día iba a llegar. Si lo sabías, ¿por qué no lo has evitado? Que la gracia de Jehová sea con la invocadora peregrina. Os regalaré una reliquia del templo para festejar la partida de la nueva invocadora. Gracias por tu anillo de viaje. ¡Eh, tú, tío! ¿Qué pasa? Eh, hazme caso. Hazme caso que te rajo, eh. Que te rajo en canal. Eh. Tío, háblame. Dame algún regalito. O algo. Yo que sé. Algo que me sirva de cosas. Quiero defensa. Ah, con todas las cosas que quisiera decirle a Yuna. La quieres, ¿verdad? La mira a los ojos y no me sale ni una palabra. Pues es verdad, la quieres. El mariel de monstruos. Toma, dale esto, Yuna. Un yo. El primer yo de la... De la aventura. No lloraré, no señor. Digo que no voy a llorar. ¡Eh! De veras se nos va. Toma, es un regalo de despedida de todo el pueblo. 400 guiles. Toma, que no. Ahora sé por qué muchos no han venido al muelle. Aquí es más doloroso verles partir. ¡Oh! No lloraré, no señor. ¡Eh! Aquí no hay tesoro. Bueno, pues... Diría que ya va siendo hora de irnos, ¿no? Sería un largo viaje. Tendré que ir a deserciarles al dogma. ¡Los huevos vamos a ser fieles al dogma! Vamos a follar como descosíos. Cuida bien de Yuna, te lo ruego. Llévate esto. Te será útil en algún momento de necesidad. Bien, recuerdo el fénix. Eh, vamos por aquí. Vamos. Amigos, os quiero a todos. ¡Adiós! ¡A tomar por culo a todos! ¡Adiós, Dizey! ¡Que os den mucho con esta pelota de Blitzball imaginaria que he cogido! Mira, este niño es un normal. ¡Nee! ¡Nee! ¡Hala! ¡Adiós, niño! ¡Adiós, Yuna! Y os hago una marca sagrada ya aberrante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! Venga, que nos vamos, debéis ir. Aquí en este barco tenemos algunas cosas que pillar. A ver, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un tío al que tendremos que dar exactamente milunguiles. ¿Se? Esto lo sé gracias a Naspi. Lo estoy nombrando en cada puñitero episodio, pero es que es verdad. Eh, lo sé todo gracias a él. Apenas me sabía yo secretos del 10. ¡Oh! ¡Ah! ¡Un tío! ¿Qué hace un tío aquí encima? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Hala, ya está! Es que está tan mal, tío. ¡Hala! ¡Ya es mío! Vamos a ver... ¡Oh, tierra! ¡Oh, guaca! ¡Oh, lulu! Esto sí que sabe lo que mira. ¡Toma ya! ¿Qué haces? ¿Qué estás mirando? ¡Uh! Esto me cuesta más, eh! ¡Chin-chan! ¡Mira que está mirando! Está mirando otra cosa. ¡Oye! ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! Ahora es que se le han quitado los prismáticos, creo. O los ha tirado y punto. ¡Eh! 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 Es que te dan mal esto. A ver. Vamos. Eh... A ver si puedo coger el... No, no puedo coger el balón. ¿Y este? Tampoco. Dice que es una invocadora de sangre noble. ¡Oh! Es la hija del Gran Brasca. ¡No me digas! ¿La hija de Brasca? Al final sí que estoy hablando un poquito, eh. Padre, hija, invocadores, no sé qué. Seguro que podrá derrotar a Sin. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me toman por culo! ¿Qué pasa, guaca? ¿Qué me cuentas de Yuna? ¿Y el padre de Yuna es famoso? ¡Uh! ¿Quién sea famoso? ¡Ela es la hija de la hija de Brasca! ¡Viste su estatua en el templo! ¡Sí! El... El... El más a la derecha. ¡Veis que ha derrotado a Sin hace diez años! ¡Yuna es el heredado de un gran nombre! ¡Sí! Es duro tener un padre famoso. Cuando tu padre es famoso. ¡Lo sé bien! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 Ahí le ha dado duro, ¿eh? ¡Pobre Waka! A veces... A veces sientes hasta lástima por Waka, pobrecillo. Con lo mal que lo deja Lulu, con lo mal que le deja la religión y todo eso. A ver, venga, vamos a hablar con Yuna, que está pidiendo ahí Manduka. Venga, venga, venga. ¡Habla, habla, 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 habla! ¡Uy! ¡Hola! ¡Bribón! Anda, ven. Acércate a mí. Sí, sí, excusas, Tidus. Tú lo que quieres es tocarle el culo. Que te he visto. Qué brisa más agradable. Mira, qué maja. Si quiere hasta hablar. ¡Dile algo! Tío raro. No lo entiendo. ¿Por qué os partís el culo por la brisa agradable esta de los huevos? No sé, soy muy raro. Muy raro. Eres un jugador de Blitzball de Sarnacan, ¿no? ¿Te estás choteando? ¿Te lo ha dicho Waka? Waka no me cree. A ver, es que comprenderás que Sarnacan... Yo sí te creo, sí, estoy un poco loca. He oído que en Sarnacan... ...hay un gran estadio iluminado toda la noche. Que fue destruido hace mil años. Hay grandes campeonatos... ...y siempre está lleno. Antes, antes. ¿Cómo lo sabes? Un hombre llamado Jekt... ...un guardián de mi padre. ¿Quién es el guardián de mi padre? ¿Quién es Jekt? ¿Quién es Jekt? No me fastidies. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Mi padre. Se llama Jekt. Increíble. ¡Increíble! Jekt también era de Sarnacan. Eh... Nuestro encuentro debe de ser obra de Yevon. ¡Llevo mis huevos morenos! Ha sido cosa de Sin. ¿Vale? Pero no puede ser él. Pero no puede ser él. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque él... Mi viejo hombre. Sí, murió hace diez años. Ja, 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 ja. Solo desapareció. No murió. Ya verás, ya verás. Que... Que no murió. Anda. Un día fue a entrenarse el mar y nunca volvió. Claro, no es que muriera. Es que se lo llevo sin. Desde entonces nunca le he visto. Es el día que Jekt viene a Spira. ¿Qué? De verdad, le conocí hace diez años y tres meses. ¡Uh! Habéis visto... No estaba muerto. Que estaba de parranda. ¡Chut, chut, chut! No, no me diga en lo que ha dicho. ¿La fecha coincide, no? Pues... Ha sido que sí. Pero tú... Sí, pero... ¿Cómo llego hasta aquí? Pues de la misma forma que tú. Jaja. Tú estás aquí, ¿no? Pues ahí lo tienes. Toma respuesta. ¡Cerca! En toda la boca Si Si que Que si estas dispuesta a tener un poco Vale ya Bueno Problemas Si Son pocos problemas Que es lo que esta pasando Pues que tenemos ahí Un pedazo de areta dorsal Ahora lo veréis Y yo había dicho Que quería cargar los turbos Y no los he cargado Porque soy más tonto Que la M'Hama Hola Hola No se me ocurre Mejor cosa que decir Tranquila Cógete a la ballista de arpones O la arponera O la coseja Oye Kimari Que estas haciendo Que le estas tocando a Yuna Que Tidu se va a poner celosillo Se va a poner celosillo Cero son Cero son Ala Si Ese momento me acuerdo muy bien Porque es un sitio en el que estuve Muy atascado Cuando empecé a jugar al juego Pero nada difícil No es nada Pero que haces Si los claváis arpones Nos hundirá todo Bueno bueno Espera espera Simba Kilika Debemos detenerlo Si los nuestros están allí Perdón invocadora Te vamos a matar Vale No me parece mal Esperad Oh no Oh no Oh no Mira Va a ser mejor Que lo cojan con los arpones Y nos lo carguemos entre todos Trabajo en equipo Baby Ala venga Pum Bueno como veis No tiene carne Sin Es mayormente piedra Es un ser orgánico Pero con Con piel muy Muy dura Muy Muy pétrea Que digamos Ah A tomar por culo del barco Espera Bueno Que tenemos aquí Tenemos Compañía Os suena no Y ahora se despliegan Y salen estos Pero ahora no tenemos A Auron Que nos salve de ellos Ah no Venga Vamos a sacar a Valefort Vamos a liarla un poquito Y Vengo pa ti Vale Lo que vamos a hacer ahora Con Valefort Va a ser De carga a tope Y vamos a hacer Una lluvia de muerte ¿Por qué no? Venga Vamos a intentarlo Perdón Me ha dado algo En la garganta Eh si A las hipersónicas No te partidia Lluvia de muerte Una lluvia de muerte Que es más Bastante más fuerte Que el rayo devastador Claro O lo hacemos a los tres O lo hacemos a estos tres Lo hacemos a Sin ¿No? Que leches Da igual A ver si puede cargar Turbo Después de Hacerle la lluvia de muerte Al A Sin Ole Como venía su pelo Como cualquier metalero Que lo hace medianamente bien Ala 1483 Y se cambia de sitio Tachan Las alas brillan intensamente Se cambia otra vez de sitio Porque le hemos quitado un huevo de vida Es gracioso Púas 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 192 La leche Púo de daño Venga Y otro cambio Es buenísimo Como se cambia tantas veces Porque tiene tantos turnos Las alas brillan intensamente Vale Ahora No sé si defender Si hago a las hipersónicas Dejo un turno al enemigo Al jefe Nada más Vale Venga Vamos a atacar a Venga A las hipersónicas Si matamos a uno Pues mejor que mejor Venga Ahora si Se va para otro lado Para delante No pasa nada Vamos a centrarnos en Matar Y eso Debería haber dado a este Ahora que pienso Pero es que soy tonta Ya sabéis Bueno Matamos a uno Con Valefort Y espero que no muera Francamente Porque tiene un turbo Cargado Y le va bastante bien Usarlo Vamos a seguir Anda Venga Toma otra lluvia de muerte Tómate Toma manerito de pelo Y A cargar aquí Una cosa bestia Y Y hasta luego Exterminio 1448 No sé cuánta vida Tiene Sin Pero parece que ya lo hemos matado Perfecto Y ala Me llevo un arpón Y Y que hacen Y esto es la cola ¡Bum! ¡Bum! Dios Ey Pues lo he hecho rápido Lo he hecho rapidico Bueno Nos hemos librado de Sin Y tú solita yuna Muy bien Un arpón menos Ajá Vale Eh Va por Tidus Que Que sea un dio Y ahora nos encontramos Ahí 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 Pobrecillo Lo pasa mal Toma pelota Pim pam 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 Ahí No nos hagas pupita Vamos Tidus Tira pa' arriba Una poción Ya estoy bien Ey Que pasa Bien Los delfines No 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 me toca atacar A los delfines Me toca atacar El pequeño brote de Sin Que no es muy bonito Y Y es el que siempre me mataba Y No tengo esperanzas De que De que no me mate ahora Eh Vamos a ver Tu Tidus Le pegas Solo Solo es pegarle a él No No es que también También hay escorias Bueno Dale Tuve un ataque niebla A ver si se ciega Y así no Nos ataca Básicamente O no nos pega Mejor dicho Tranquilito Chavalín Venga Golpe A ver Son fuertes Eh Las escorias Dale Toma golpe Tengo miedo De que Me mate Que no quiero que me mate Entiéndase Golpe de drenaje Eh Que te fallas Aeq Toma Y Otro Siguiente turno Eh Pierde Pierde la La ceguera Vaya Elice Esto Esto hacía mucho daño ¿Verdad? Bueno Mucho Mucho No Pero No poco A ver Ánimo ¿Qué hacía? Daba Fuerza Y defensa Física Al grupo Uh Pues va bien Pero Perdemos Un turno De Tidus Que es bastante Esencial Eh Venga ¿Por qué no? Hala Ánimo a todos Y ahora Waka Le tiene que hacer Un ataque niebla A A A A A A A A Ataque niebla Y ya no tenemos PN 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 Con Waka Así que miedo Ahora Tidus Tiene que Atacarle Que sea muy fuerte Porque Tiene el ánimo Ahí 193 Tu Waka Te vas a curar Con una poción Es la mejor salida Así al menos De una helice No te mata Y ahí Venga Hay que darle duro Espero que tenga Poca vida Ya el enemigo Porque tengo mi edete Ah por cierto Está Está del revés Está girado Ahí Hace pupita Toma A ver si lo mato ya De unos puñeteras Toma helice Venga Venga helice Como sabe que no Que no me puede matar Pues no helice Ay dios Voy a darle Una poción A Tidus Va a ser lo mejor Vamos Parece que Waka Se haya rascado el culo Y le haya dado La poción Pero bueno Yo no me voy a poner A juzgar Ala Te quieres morir Ya de una vez Maldita cosa asquerosa Vamos Regale Ahora ya no tiene Ceguera Ahora te puede atacar Con un golpe de drenaje Ahí está Oh Ha fallado Que suerte Eso es suerte Y lo demás son Tutorías Y la matamos Si señor Wow Que potra He podido He podido con el Somos los mejores No estaba para nada preparado Y lo hemos hecho Lo hemos conseguido Vale Cosas chupis Conseguimos un sable gélido Y un escudo de sobek Vamos bien Y ya llegamos aquí Lika No me digas Que he perdido Todo Lo que se podía conseguir Aquí dentro Creo que si que lo he perdido Todo Bueno Pues lástima Lo he perdido Anda que yo también No Creo que aún falta algo No sé Pero bueno Esto era Aquí Lika Y bueno Sin Como que Hace un poco De las suyas Y bueno La manda un poco A tomar por culo No sé Madre mía Y desplazarlo De poder Sembrando un poco El caos Y aliarla Y ya está Hay algo más triste Que ver una Pelota de Blitzball No No hay nada más triste El día que Sin atacó a Anarkand Desperté en Spira No había pensado que eso Esperado que también funcionara A la inversa También lo pone ahí Derrotaré a Sin Debo hacerlo Debo hacerlo Me estaba engañando Ese día en el mar Teñido por el crepúsculo Perdí la esperanza Estaba en un mundo desconocido No podía devolver a casa Esa era mi nueva realidad Y no podía escapar Y ala Ahí estamos Bueno Pues ya llegamos a Kilika Que cagada por mi parte Estatidos Ahí en el medio del agua Me había aparecido Algo raro en el agua Bueno pues La he Macro cagado Aquí dentro Porque podría haber hecho Un montón de cosas Y no he hecho nada Una invocadora Si no hay otro invocador Efectuaré el envío El envío Es aquello Que bueno Hacen los invocadores Para Para dirigir a las almas muertas Al etéreo Creo que era al etéreo Si no Bueno Vale Tidus Tú te quedas Sin tu chute de Jekt Siempre lo he conseguido Hoy confiado Hoy no Vamos a echar una mano En el pueblo ¿Eh? Tú deberías practicar Tu chute de Jekt Madre mía Vale pues La he macro cagado Porque Si no nos reparo No podremos volver a B6 Vale En teoría En el mismo Puñitero barco Podíamos ir a la bodega Y Hablábamos Con un tío Le dábamos dinero Y nos hacía descuentos Más tarde En la historia Y también íbamos A por un balón Y ensayábamos Una técnica O sea No sé Qué leches ha pasado A lo mejor No era este Sino que era otro barco Y me confundo Espero Espero confundirme La verdad Pero bueno Por este episodio Ahora lo dejamos Lo dejamos Y... Ala Eh... Bueno eso Que lo dejamos Y... Ala Pues eso Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!